Vamos, que se armó el bailongo Con vos juego esta noche O juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Y bailando me brotas de amor Y bailando me brotas de amor Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Yo te enciendo tocando